Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor La amargura de no poder lograr un resultado positivo Teníamos una linda oportunidad para lo que no estábamos jugando Que era el Mundial de Clube Pero bueno, todavía tenemos los octavos para seguir sumando Lo importante es que se logró la clasificación una fecha antes Así que nada, hay que seguir trabajando, corregir errores Y para lo que se viene Creo que el grupo está consciente de lo que no jugamos Y nada, creo que hay que seguir trabajando y pensar en lo que se viene Bueno, buenas noches Sí, partido Menos de mi punto de vista lo que habíamos dominado Hemos logrado el gol Estamos logrando una supremacía teniendo la pelota Después del gol creo que el equipo dejó un poco la pelota Ellos aprovecharon por algo Es un equipo que está peleando el campeonato Aprovecharon las ocasiones que tuvieron Y se nos fue esa posibilidad, como dice Luis De tener una chance importante de sumar Para un objetivo que es muy lindo Pero al mismo tiempo En fútbol es así Jugábamos contra un rival que sabíamos que era difícil Que teníamos que estar al 100% En todo momento Creo que estuvimos ahí, como digo, en el primer tiempo Esos minutos, o ese rato de darle la pelota al rival Nos hicieron dos goles Después tuvimos alguna ocasión Ellos también, se hizo un poco de ida y vuelta Es obvio que si no era por esta situación que nos pasa a nosotros De pelear por algo como el Mundial del Club Eso era un partido, era un rámite para los dos equipos No fue así Por esa situación Es obvio que hubiese sido Muy bueno Lograr esos puntos que nos faltan Hoy, pero bueno Después miramos la clasificación Que hemos logrado En esta primera fase de la Copa En la fase de grupos Y fue muy buena Veremos que nos toca O que nos depara el sorteo Pero bueno, tendremos dos posibilidades más Y después, dependiendo de cómo nos va Dos más y así sucesivamente Chino, buenas noches Por acá, estamos en vivo para la Carta Deportiva Chino, hoy era un partido fundamental Ya lo sabían ustedes Que de ganar pasaban a Olimpia Ya estaban clasificados Sentí que se falló Sentí que los primeros minutos se jugó bastante bien Pero después, Chino Los cambios Yo creo que el Nacional y el segundo tiempo Se equivocó bastante Sentí que fallaron hoy A ver Tengo que mirarlo A mí me dio la sensación Que bueno Lo que pasa es que Teníamos a un rival enfrente Que es libertad No se sabe que no estuviera O sea, que no peleaba por la clasificación Jugó el partido que tenía que jugar Lo voy a ver más tranquilo O sea, lo voy a ver Cuando lleguemos a Montevideo Dentro de un rato El partido Nosotros tratamos de Bueno, los primeros minutos Sí, lo hicimos bien De presionar De tener la pelota Como digo Yo creo que Fallamos sobre todo Después de ese primer gol Que creo que nos replegamos un poco Recedimos terreno Y pelota a ellos Bueno, el fútbol es así A veces A veces Sufrís A veces no Hoy nos tocó Nos toca, va Asumir la derrota Saber que bueno Que seguimos dependiendo de nosotros En esta situación Pero bueno Yo creo que el equipo fue Hicimos cambio Tratamos O sea, intentamos Hacer cambios Para que el equipo Fuera más Más profundo O tuviera más la pelota Con Didi Con Mauri Después los siguientes cambios Lo mismo Pero bueno No hubieron resultado A veces A veces pasa De que tuvimos capaz Alguna ocasión Alguna etapa Que hizo Luis también Entonces Fútbol Y nada nos aseguraba Que íbamos a ganar Y nada nos aseguraba Que Libertad Nos iba a regalar el partido Y así quedó demostrado Que jugaron Creo que hasta 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 Por demás bien Por lo que ellos Se jugaban Pero bueno Es así el fútbol Y está bien que sea así Chino, buenas noches Estamos en vivo Para Fútbol La Sol y Sombra ¿Por qué los tres volantes En la jornada de hoy? ¿Fue porque no tenías A Mauricio en plenitud? ¿O porque leías algo De libertad Que te podía dañar En ese sentido? Muchas gracias No, no Mauricio estaba Estuvo Hace dos días A entrenar con nosotros Cuando vimos Que estábamos Digamos Ellos nos atacaban Las espaldas Del 5 nuestro Lo que hicimos Fue parar un doble 5 Y dejamos a Alexis Un poco más suelto En el lugar de Mauri Entre comillas O de Didi Y fue eso Digo En Venezuela Fue con los tres volantes También de la misma manera Hoy los cambios Que hicimos Fueron Sobre todo Para tener Para volver a tener Esa pelota Que nos habíamos perdido Y por momentos Lo hicimos Por momentos no Pero bueno Habrá que seguir trabajando Habrá que Que seguir confiando En los muchachos Yo por lo menos De parte mía Está Está la La confianza Para ellos Y yo siento Que la confianza de ellos Hacia mí Lo que pasa es que La vara Era alta Por esto Que nos estamos jugando Pero si hubiésemos Vio O sea Si no estuviera esto En el mundo de clubes Hubiésemos hecho Una muy buena Primera Digamos Una muy grupo Una fase de grupo Pero bueno Tendremos como digo Dos chances más Y después dos más Y así sucesivamente Y los jugadores Yo pongo los que creo Que pueden andar mejor Y bueno No me pareció Que el equipo jugó mal Sí que Ya digo Dejamos la pelota Capaz A la mitad Del primer tiempo Y eso nos costó Dos goles Y después No tuvimos Como Como Reverbirlos Chino Estamos en vivo Para Pasión Tricolor ¿Cómo evaluás Las variantes Del inicio Del segundo tiempo Después con las cartas vistas De que por ahí Dio la sensación Como que se perdió Un poco La pelota Y la intensidad Y bueno De repente Alguna otra opción Como Poder salir Con un doble nueve Si la evaluaron En el entretiempo Terminando Tomaron esa decisión Pero si evaluaron Alguna otra Antes de tomarla Sí La cosa es que Si juegas con un doble nueve O sea Primero que juegan once Dentro de la cancha Si estamos hablando Que el primer tiempo Nos faltó Un poco de fútbol Si vos pones A un doble nueve Lo pones Bueno Al final lo hicimos Pero lo pones Para pegar pelotazo Y para pegar pelotazo Tenés que poner Dos Dos extremos Que vayan al fondo Y tienen el centro Hoy intentamos Las variantes que teníamos De la manera que teníamos Hoy normal Terminamos cuando Capaz que con Dos nueve Con Con Cristian Con Con Fede Son variantes Viste Que uno trata De hacer A veces Como te digo Si hubiésemos Empatado Con dos nueve O con tres nueve En cancha Estaba todo bárbaro Yo creo que Que va más allá de eso Van en poner A los jugadores Que uno cree Que están bien No sé si O capaz Si perdimos un poco De intensidad Después del primer tiempo Pero bueno La idea De ganar en calidad Era ganar en calidad Por momentos Lo pudimos hacer Por momentos no Pero Si veníamos Yo por lo menos Personalmente Sabía que Iba a ser un partido Muy duro Todos lo sabíamos Y yo creo que Que la diferencia En el partido Fue cuando nosotros Perdimos la pelota Por unos cuantos minutos En el primer tiempo Buenas noches Para los dos Chino Acá Diego Domínguez Para Ovación Hay un dato llamativo Que es que Este es el sexto partido Que Nacional Termina un primer tiempo Sin ganar Y además Si contabilizamos Solamente los resultados Del primer y del segundo tiempo Hay una diferencia De 14 puntos Entre los 45 minutos iniciales Y el complemento ¿Qué análisis hacés sobre eso? Tiene que ver con Un tema de planteos iniciales Quizás cambios Que llegan tarde O ¿Cómo evaluás Por ejemplo Lo que pasó hoy Que Que no se te dio A diferencia de otros partidos Que el equipo Si respondía En el segundo tiempo O de manera tardía Gracias ¿Seis partidos? ¿En cuántos? ¿Los últimos seis? No, no, nunca En el primer tiempo Tiene la diferencia En dos segundos Entre los dos Tienes No, es un análisis Que hacés Que seguramente Tendrás un motivo A veces Como te digo A veces Las cosas salen Desde el inicio A veces no Este es el sexto De corrido ¿Qué pasa? Esto Habrá que rever Lo que pasa es que Uno trata De elegir El mejor once Y bueno A veces cuando las cosas No salen Hoy fue un cambio Sobre todo Por una cuestión De que teníamos Que No íbamos perdiendo Y teníamos Que buscar soluciones Trataremos De revertir Esa 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 estadística Un motivo No sé cuál será Así que Bueno Nosotros queremos Que ponemos El mejor equipo Y a veces No logramos Y a veces no Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor